Música Has de saber, Celia mía, que aquí esta noche ha fiado de mí todo su cuidado, tanto de mi afecto fía. Bien sabes tú que él salió de Madrid dos años A y a Toledo, donde está, a una cobranza llegó pensando luego a volver. Y así en Madrid me dejó, donde estando sola yo, pudiendo ser vista y ver, me vio don Juan y le vi, y me solicitó amante, a cuyo pecho constante, atenta correspondí. Cuando por no ser tan llano como el pleito se juzgó, o lo cierto, porque no quería irse mi hermano, porque vive aquí una dama de perfecciones tan sumas, que dicen que faltan plumas para lavarle a la fama, de la cual enamorado, aunque no correspondido, por conseguirla perdido, en Toledo se ha quedado. Y porque yo no estuviese sola en la corte sin él, o porque a su amor cruel de algún alivio le fuese, dispuso el que venga aquí a vivir yo, que al instante di cuenta a don Juan, que amante, vino a Toledo tras mí. Fineza que agradecida todo el alma estar debiera, si ya y de mí no estuviera del empeño arrepentida, porque el amor que es villano, en el trato y la bajeza, se ofende de la fineza.